Hola amigos un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo este vídeo en el cual vamos a hablar de D. H. Lawrence, este gran autor inglés que nació en 1885 y murió en Francia en 1930. Fue hijo de un obrero minero semi-analfabeto y dado a las bebidas alcohólicas y una profesora. La diferencia cultural entre ambos cónyuges fue motivo frecuente de discusiones y disputas entre ellos, situación que afectó al pequeño David Herbert Lawrence. El muchacho ganó una beca para estudiar en Nottingham High School pero abandonó sus estudios para dedicarse a diversas actividades y luego a escribir. La obra de Lawrence no fue bien recibida en su patria ya que fue calificada de transgresora e incluso pornográfica. Debemos recordar que estábamos en la Inglaterra victoriana y además pronto estallaría la primera guerra mundial. De modo que las tensiones políticas en Europa también generaba sensibilidades especiales. Lawrence se enamoró y se casó con la varonesa alemana Frida von Richthofen. Cuando él la conoció la varonesa estaba casada con un profesor universitario que había sido profesor del propio Lawrence. de modo que esto causó gran escándalo en Inglaterra más aún cuando la varonesa era alemana y ya estaban las tensiones y odiosidades políticas entre ambas naciones. Lawrence fue perseguido en su propia tierra por su obra y también en Alemania donde fue considerado un espía inglés. Estuvo detenido y se salvó gracias al padre de la varonesa que lo sacó de la cárcel. Como producto de la especial situación que vivía Lawrence con su esposa alemana, salió de en Inglaterra y viajó por diversos países y lugares de Europa y estuvo también en Ceylán, Australia, Estados Unidos y México. La salud de D. H. Lawrence nunca fue buena. Padeció neumonía y también contrajo la malaria. Fue un escritor muy fecundo. Escribió novelas, cuento, poesía, ensayo, crítica literaria y libros de la historia. Entre sus novelas pueden mencionarse el arco iris, hijos y amantes, la mujer que se fue a caballo, el hombre que murió, mujeres enamoradas y el amante de Lady Chatterley. Esta obra estuvo prohibida en Inglaterra. Es su obra más famosa tanto por la novela como por el cine. También escribió colecciones de cuentos notables agrupados en libros como el oficial prusiano y otros cuentos, historias de lo oculto, heroínas modernas y otros textos. Su obra poética también es muy importante y su crítica de la literatura norteamericana también. Además de la literatura, Lawrence practicó la pintura. Murió bastante joven, no sólo contaba 45 años y el paso del tiempo y el apoyo de otros escritores como Aldous Axley lo han colocado en el lugar que se merece como uno de los mejores autores de lengua inglesa. El tema central de toda su obra es la sensualidad, sexualidad y psicología femenina. Además, detrás de toda su obra él reivindica esa fuerza que mueve la naturaleza y palpita en la materia viva. Es un autor, repito, notable que vale la pena leer y también releer tanto en sus novelas como en sus cuentos. Por ejemplo, en su libro Historias del oculto hay un relato muy llamativo que se llama Fantasmas gozosos, que muestra la visión de Lorenz frente a la vida. Bueno, como Mónica siempre les lee un opúsculo, un cuento mío, esta vez lo va a hacer Mariana porque Mónica está bastante resfriada. Así que les voy a dejar dos opúsculos de mi último libro y un gusto estar nuevamente con ustedes. Musas Musas ¿Canta o musa? La cólera de los coléricos, los histéricos, los encapuchados y los economistas. Sí, la cólera que llena los pechos de los ciudadanos, la cólera que dilata las pupilas, ensancha las fosas nasales y eriza los cabellos, la cólera de los deudores hipotecarios, los obreros de la construcción, los estudiantes y los jubilados, la cólera, con razón o sin ella, de los periodistas deportivos y los comentaristas de la televisión, canta o musa, arrancada a golpes de las encantadas cumbres del monte Parnaso. Musa degradada, pisoteada, escupida, ultrajada, canta si puedes, si aún te queda un hilo de voz, pero canta. Nunca dejes de cantar, aunque tu voz no se escuche y las cuerdas de tu lira ya no vibren creando hadas y duendes, castillos y princesas. Amores eternos y crímenes pasionales, intrigas terribles y aventuras heroicas. Canta las calles grises, las plazas abandonadas, los edificios sucios, los callejones oscuros donde el olor a orina y alcohol satura los sentidos. Canta a los perros y a los gatos, a las palomas amontonadas en los tejados, a los ebrios y a los músicos ambulantes, pero no olvides a la modernidad que te arrancó de las doradas y las fuentes. Esas donde ya nunca volverás. Filosofía. Parece evidente que la filosofía nace del aburrimiento, puesto que una persona ocupada no tiene tiempo para las especulaciones, como esas que surgen cuando un individuo se sienta en la orilla de un río a mirar el agua que pasa frente a sus ojos, adormecidos por la calma bucólica del entorno. Otro tanto sucede si alguien se acomoda a la sombra de un aroma, a pensar sin tener ninguna preocupación por los porotos, el pago del arriendo, el agua, la luz y el gas, la mensualidad del colegio de sus hijos, el pasaje del autobús para llegar a la oficina y tantos gastos que acosan al pobre mortal. La clave está en la despreocupación. En este caso puede surgir de la cabeza del pensador una gran teoría que explique el universo a la creación. Es bueno aclarar que otros se instalaron a la sombra de un castaño, pero esto no es lo más importante. El río, un árbol, una silla en el jardín o el mesón de un bar da lo mismo. El asunto es que haya tiempo y aburrimiento. Entonces nacen las ideas al azar. No quiero que se piense que estoy en contra de la filosofía, el aburrimiento y el ocio. Por el contrario, sería maravilloso que dispusiéramos de más tiempo. De ese modo habría nuevos filósofos, como los hubo en la antigüedad. Sin embargo, ahora el tiempo falta, se achica, corre, los días pasan, la semana termina cuando recién empieza y los años se sienten cada vez más cortos. El chico que saltando gritaba junto a un perro juguetón, de pronto ya es un empleado de terno y corbata. Con una calvicie prematura y colon irritable que va y viene por las calles céntricas con un maletín negro en la mano. ¿Se le puede pedir a ese pobre hombre que se dedique a pensar? Seguramente un gato echado al sol tiene mayor capacidad reflexiva.